En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, soiga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a nuestra tercera dimensión. La primera dimensión, que les hemos llamado así, o sección, era propiamente de teología. Ahí comentábamos cómo Dios ha querido darse a conocer. En la segunda sección, o segunda dimensión, que llamamos eclesial, hablábamos sobre la misión de la Iglesia, y hacíamos al final algunos comentarios sobre la relación entre la Iglesia y el mundo. Ahora entramos a esta sección técnica, le damos ese nombre, sección técnica, que es un poco acercarnos al proceso mismo de la comunicación, y a las posibilidades de comunicación que ofrece el tiempo en el que vivimos. Aunque yo no sé si debemos utilizar la palabra ofrece, o casi debemos utilizar la palabra impone, porque en muchos casos más parece una imposición que una simple oferta u ofrecimiento. Lo que sí debemos tener presente es que los cristianos han querido utilizar los caminos y los medios de comunicación como vías para el Evangelio. Ese ha sido el gran, el gran criterio que ha regido la postura de los cristianos. que nos permitimos utilizar los medios para nuestros fines. Y nuestros fines están bien descritos en Mateo capítulo 28. Vayan, anuncien la buena noticia. Anuncien la buena noticia. Enseñenles a las naciones a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. De tal manera que los medios que estén disponibles los han utilizado. Hay un sacerdote italiano, el fundador de toda la familia paulina, es el padre Santiago Alberione, que realmente convirtió esto que estamos diciendo como en el lema de su servicio sacerdotal y el lema de la familia paulina. Es decir, vamos a utilizar los medios que tenemos para predicar, para llevar el Evangelio de siempre. Luego, pues a lo largo de este día, veremos que las cosas son un poco más complicadas. Digamos que el principio general le queda claro a uno, pero las cosas son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque el solo hecho de traducir ya tiene sus propias dificultades. Entonces, vamos a empezar a poner un poco de orden o de secuencia en lo que queremos decir. Estamos en nuestra dimensión técnica y la palabra que nos interesa es sobre todo la palabra comunicación. Esa es la palabra que nos interesa comunicación. Es decir, llevar la buena noticia. Lo primero que queremos comentar es cómo desde los primeros tiempos, es decir, desde los apóstoles, ha habido estrategias de uso de las comunicaciones. Entonces, vamos a empezar por ahí, por mencionar lo que llamamos estrategias básicas. Están todas en la Biblia. Tal vez la primera consigna de comunicación que tenemos o de estrategia de comunicación que tenemos es cuando Jesús les dice a sus apóstoles lo que yo les digo al oído predíquenlo desde las terrazas. Ese ponerse en una terraza a gritar a presentar el mensaje ya es como una como una pequeña estrategia de comunicación. Es decir, nuestro mensaje y esto también es un principio teológico muy importante nuestro mensaje no es esotérico. La palabra esotérico quiere decir lo que está destinado adentro únicamente al grupo a la élite al club nuestro mensaje es exo exotérico aunque solo tienen una letra de diferencia esas dos palabras son completamente contrarias. Lo esotérico es lo que es como para el grupito para los iniciados para la secta lo exotérico con X es destinado a todos por eso dice Cristo griten desde las terrazas griten desde las terrazas en una parábola también dice salgan a los cruces de caminos es decir que el evangelio tiene que ser tiene que ser público entonces aquí tenemos un primer dato entonces esto lo llamamos un mensaje mensaje exotérico recuerde que esa palabra exo está haciendo referencia a ir hacia afuera exotérico el evangelio no está destinado a quedarse como una especie de patrimonio particular sino que tiene que llegar tiene que llegar a todos vayan a los cruces de caminos en Marcos capítulo 16 se amplía incluso lo que ya había dicho Mateo 28 Mateo 28 dice prediquen el evangelio a todas las naciones en Marcos 16 dice anuncien la buena nueva a toda la creación a la creación entera es algo impresionante el mensaje es exotérico tiene que llegar a las naciones tiene que llegar a todos bueno eso es lo que encontramos en los evangelios el el mandato de Cristo de dispersar la buena nueva y sobre todo antes de salir de los evangelios recordemos Lucas 4 el Señor me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres a los ciegos la vista a los cautivos la libertad que indica eso indica que es un deber nuestro preocuparnos especialmente de los excluidos los que no han recibido la noticia los que usualmente quedan por fuera los Lázaros esos Lázaros que están a la puerta pero que nunca reciben la comida que nunca reciben una mirada que nunca reciben atención nosotros estamos llamados a llevar el evangelio especialmente a los confines dice hechos de los apóstoles capítulo 1 que también lo recordábamos entonces desde el principio la la consigna la gran estrategia siempre es hay que mirar hay que buscar cómo llevar el evangelio a los que no también tenemos en romanos en la carta a los romanos capítulo 15 tenemos estas palabras de san pablo dice el apóstol san pablo que que él ha tenido por motivo de orgullo predicar el evangelio donde nadie lo ha predicado todas estas ideas de llevar el evangelio a los demás de preocuparse especialmente de los excluidos de anunciar donde nadie ha anunciado estas son las ideas que el papa francisco ha recogido con una expresión muy suya y esa expresión la ponemos aquí que yo creo que describe muy bien este espíritu una iglesia dice el papa en salida una iglesia en salida o como dirían en inglés una iglesia que tiene outreach una iglesia que está saliendo una iglesia que está buscando caminos no es la iglesia que simplemente espera por supuesto que al que llega hay que acogerlo pero esta es una iglesia que quiere salir es una iglesia que está en búsqueda en búsqueda de la oveja perdida en búsqueda de las ovejas extraviadas de israel iglesia en salida pasemos a los apóstoles que nos traen de nuevo los apóstoles nos traen varias cosas primero observemos en el caso de pablo observemos el uso de las estructuras constituidas vamos a llamar a eso uso de la infraestructura ya vamos a explicarlo un poco más esta es una estrategia básica que aparece en san pablo el uso de la infraestructura aquí llamamos infraestructura en términos civiles bueno por ejemplo las carreteras las rutas marítimas es decir lo que está construido y es muy interesante ver que pablo tiene una estrategia evangelizadora que se apoya en lo que ya estaba construido observemos esto pablo nace en tarso de cilicia pablo es judío de nacimiento y es ciudadano romano ciudadano romano por derecho de nacimiento ese es pablo pablo tiene entonces esta doble nacionalidad cuando pablo tiene su conversión y es llamado por un oráculo del espíritu santo una inspiración del espíritu es llamado a predicar entonces mira la estrategia que él utiliza él utiliza lo que está construido que quiere decir eso en ese momento estamos hablando de años 50 años 60 de nuestra era había una estructura política y civil muy sólida que era el imperio romano y el imperio romano tenía controlada la situación en el mar mediterráneo los romanos llamaban al mar mediterráneo lo llamaban nuestro mar como quien dice esto lo tenemos dominado mare nostrum porque había que controlar y porque había que cuidar ese mar mediterráneo que nosotros llamamos mar mediterráneo porque resulta que en tiempos anteriores por ejemplo en el siglo primero antes de cristo había una plaga de piratería la cosa más espantosa entonces los romanos habían controlado la situación de la piratería y había rutas de comercio y de transporte muy seguras en tierra lo mismo los romanos fueron grandes ingenieros ellos atravesaron Europa y una parte de Grecia con vías de las cuales la más famosa sin duda es la vía apia la vía apia existe todavía entonces ellos habían establecido rutas rutas terrestres suficientemente amplias suficientemente seguras transitables Pablo se mueve en esas rutas Pablo aprovecha la infraestructura del imperio romano si hay rutas marítimas que son de fiar las utilizo y por eso pues todos esos viajes que va de Antioquía a Chipre y luego llega que a Listra que a Derbe todas esas poblaciones o luego cuando tiene que ir a Roma cuando llega a la isla de Malta todo ese transporte pues dependía de la infraestructura es decir él utiliza la infraestructura que está ahí disponible este es un dato importante ¿qué otro dato nos damos cuenta? nos damos cuenta que aquellos cristianos aprovechan todo para predicar y en concreto aprovechan las persecuciones las persecuciones las convierten en dispersiones y las dispersiones las convierten en una fuerza de evangelización entonces aquí también hay ese dato que yo creo que es importante la persecución la persecución se vuelve dispersión y la dispersión se vuelve siembra ¿dónde aparece esto? nada nos estamos inventando ¿dónde aparece? en el libro de los hechos de los apóstoles aparece cuando deciden eliminar a Santiago al apóstol Santiago Santiago el mayor el hermano de Juan pues Herodes se da cuenta de que eso le agrada a los judíos y entonces se desata una persecución y los cristianos salen de Jerusalén pero lo interesante es que convierten la persecución en evangelización es decir aprovechan la persecución como camino de predicación esto es muy significativo para mí porque esto significa que ellos no toman una actitud simplemente de lamento de queja de autocompasión mire lo que nos hacen cosa tan desastrosa como nos maltratan que mal que estamos que mal que mal que estamos no ellos no se sientan en un pozo de llanto ellos no se recuestan en un colchón de autocompasión si lo sacan de Jerusalén pues a predicar convierten la persecución en evangelización aquí lo describimos con esas palabras la persecución se vuelve dispersión la dispersión se vuelve siembra esto es propio de la comunicación que ellos realizan entonces esa es otra estrategia otra estrategia fundamental de comunicación que ellos tienen otro elemento observemos que la comunicación a distancia que comunicación a distancia había en esa época pues básicamente había el correo oficial y había el correo que podemos llamar informal pero en todo caso es un sistema de cartas entonces ellos no se dejan limitar por la distancia física vencen la distancia física con el recurso que tenían en ese momento fíjese por ejemplo la lectura de la misa de hoy no Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él está prisionero yo estoy prisionero por Cristo y fue fíjate la palabra que dice la palabra no está encadenada me queda un recurso todavía carta vamos a escribir es decir ellos son imparables o con esa palabra que suena tan simpático en inglés unstoppable ellos son unstoppable ellos no los para nadie no los para nadie podemos describir esa tragedia en términos de centrarse en lo que si podemos muchas veces nosotros nos centramos en lo que no podemos ellos se concentran en lo que si pueden varias de las cartas de Pablo están escritas en condición de prisión efesios colosenses filipenses son llamadas cartas de la cautividad que podríamos llamarlas también cartas desde la prisión Pablo se concentra en lo que si puede hacer y esa es otra estrategia que tenemos que mencionar aquí entonces ¿cierto? se concentran concentran en lo que si pueden dicho de otra manera no se quedan llorando detrás de una puerta cerrada sino miran cuál es la puerta que sigue abierta me cerraron esta puerta estoy encadenado está cerrada la puerta pero hay una ventana está cerrada la puerta pero me quedó otra puerta allí se concentran en lo que si pueden hacer esta es otra característica de la evangelización en aquellos tiempos se concentran en lo que si pueden hacer ¿qué es lo que si se puede lograr? y sin embargo todo esto es inteligencia el uso de la infraestructura el convertir la persecución en siembra el concentrarse en lo que si se puede hacer pero ellos no se fían de sus propias fuerzas es decir es toda la inteligencia el servicio del evangelio pero al mismo tiempo toda la confianza en que solo Dios es el que hace la obra y ese elemento también hay que destacarlo ese elemento es fundamental no se fían de sus solas fuerzas y nos faltan todavía otros dos elementos que son muy importantes en el proceso comunicativo que se da en aquellos tiempos apostólicos pero ojo con esto porque a medida que vamos mencionando estos elementos tenemos que irnos preguntando nosotros que esa es la pregunta que tenemos que hacernos como comunidad religiosa se puede decir que nosotros somos iglesia en salida dentro del carisma de cada comunidad porque no podemos volver todas las comunidades una sola cosa ni podemos reducir todos los carismas a una sola cosa entonces una pregunta es esa por ejemplo para vosotras de que manera las siervas de maría son iglesia en salida en las exigencias actuales en las circunstancias actuales como somos han de preguntarse estas queridas hermanas han de preguntarse y nosotras de que manera somos iglesia en salida otra pregunta que hay que hacerse estamos utilizando la infraestructura actual ahí es donde vamos a ir llegando a este tema de las redes sociales estamos utilizando la infraestructura actual los medios que tenemos los estamos utilizando porque hay una cosa que es cierta los mundanos utilizarán la infraestructura para sus intereses cuando apenas empezaba a difundirse internet en mi país estoy hablando del año 95 1995 hace ya 30 años cuando empezaba a difundirse internet en mi país que era con esos sistemas de modem que uno tenía que enchufar y sonaba como un fax esa es la prehistoria eso no lo conocieron estas generaciones nuevas pero hay una hermana que si lo conoció entonces empezaba lo de internet muy muy levemente y muy pronto me llamaron la atención dos cosas o tres primera que de iglesia católica casi no había nada segunda que ya en esos tiempos empezaba a difundirse pornografía seriamente a través de internet y tercero que ya los protestantes estaban vendiendo sus sermones en internet en el año 95 y utilizo la palabra vendiendo porque eso era lo que hacían mi página web mis primeros intentos de página web son de esa época del año 94 95 y en parte fue una especie de disgusto de celo que me dio porque me encontré con una página que era de un pastor protestante y él hacía marketing en su página web me acuerdo que tenía una serie de predicaciones sobre Moisés entonces entonces para mí era toda una novedad uno no pensaba en video en esa época youtube no existía uno no pensaba en video y entonces bueno vamos con con este pastor a ver que es lo que está ofreciendo él ofrecía sermones ahí se utilizaba un sistema que se llamaba real audio o audio en real audio uno escuchaba los sermones de él y él tenía una serie sobre Moisés eran como 10 predicaciones y uno podía escuchar la número 1 pero la número 2 en adelante pague y me dio como tanto dolor porque por una parte yo decía ¿dónde está la iglesia católica? y por otra parte decía todo lo cobran y me hice el propósito que con la bondad de Dios he podido cumplir como muchos otros servicios en la iglesia ni más faltaba me hice el propósito todo lo que yo publique tiene que salir gratis el que quiera donar que done pero esto tiene que ser gratis entonces esas fueron las tres cosas que me llamaron la atención la lentitud de la iglesia católica la rapidez de la pornografía y la agilidad de estos protestantes para ya ir vendiendo entonces uno tiene que preguntarse ¿estamos usando adecuadamente por supuesto la infraestructura? ¿la estamos usando? Jesús dijo vayan a los cruces de caminos ¿por qué dijo vayan a los cruces de caminos en esa parábola del banquete y no dijo por ejemplo vayan a lo profundo de los bosques ¿por qué dijo vayan a los cruces de caminos? porque ahí es donde está la gente entonces usar la infraestructura significa ir donde está la gente y ese es el criterio que tiene que regirnos a nosotros pero por supuesto ustedes ven que este curso tiene una secuencia de tal manera que lo que nosotros hemos dicho de la iglesia y el mundo sobre todo esas cuatro preguntas recuerda las cuatro preguntas no se acuerdan de las cuatro preguntas esas cuatro preguntas que pusimos ahí por ejemplo eso de cómo podemos conectar sin disolvernos esas preguntas tienen que estar vivas cuando uno conecta con este tema es decir usar la infraestructura significa que tenemos que tener una adecuada presencia en los medios pero adecuada presencia significa que no nos dejemos mundanizar nosotros y que podamos dar un mensaje que es claro ahora esto cambia la palabra persecución y pon por ejemplo la palabra dificultad estamos utilizando las dificultades como medios de siembra que interesante esa pregunta que desafiante que dura o a veces no será que las actitudes que tomamos como iglesia frente a las dificultades son las de aquella canción famosa que dice todo se derrumbó dentro de mí entonces nos quedamos en que todo se derrumbó como decía el otro nos quedamos llorando delante de una puerta cerrada se cerró la puerta que cosa tan triste tú que opinas que si es muy triste yo también pienso que es triste lloramos lloramos lloremos entonces a llorar delante de la puerta cerrada y la pregunta es ¿no habrá una manera de utilizar eso? ¿cuáles son las oportunidades que nos están presentando estas circunstancias actuales? nos lo estamos preguntando ¿qué oportunidades puede haber ahí? recuerde que en Juan capítulo 4 que todos sabemos que es el pasaje de la samaritana hay una frase que Jesús dice a sus apóstoles que no tiene nada que ver con la samaritana dice Jesús levanten sus ojos no dicen ustedes que faltan cuatro meses o cosas así dicen que faltan cuatro meses para la cosecha levanten sus ojos ya están dorados los campos para la cosecha ¿a qué se refería Cristo con eso? ¿y cómo conecta eso con la samaritana? ¿a qué llama Cristo cosecha? llama a Cristo cosecha a la oportunidad de llevar la buena noticia así como aquella samaritana estaba en una vida claramente desordenada una vida de pecado pobre mujer así como ella estaba en esa vida de pecado pero esa vida de pecado fue la oportunidad para que ella se encontrara con Cristo y para que su vida cambiara en Cristo Cristo quiere que nosotros estemos atentos a las oportunidades ¿cuáles son las oportunidades que nos están trayendo estas dificultades? dificultades de distintas clases hay mucha legislación que es contraria que es opuesta a la fe mucha legislación el ateísmo crece este país se supone que era un país fíjate que ya tengo que utilizar el pasado era un país cimentado en la fe las últimas encuestas dicen que más del 50% de la gente no cree en Dios eso es algo muy serio ¿qué oportunidades nos da eso? esa es la la lección que debemos aprender de estos antiguos luego aquí se concentran en lo que sí pueden ¿qué es lo que sí podemos hacer? siempre desde nuestra identidad claro desde nuestro carisma pero viene este punto el punto quinto no se fían de sus solas fuerzas en algún lugar dice San Pablo he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo y es muy interesante lo que sucede cuando Pablo va a Atenas y después pasa a Corinto estamos hablando del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles Pablo en Atenas hace un discurso magnífico un discurso que es modelo de oratoria esas palabras seguramente las recordamos Atenienses veo que sois casi excesivos casi nimios en vuestra religiosidad porque caminando por vuestras calles he encontrado una estatua al Dios desconocido pues bien a ese que veneráis sin conocer os lo vengo a anunciar así empieza el discurso de Pablo un discurso precioso y entonces les dice el Dios que hizo las estaciones y los mundos no depende de manos humanas para ser honrado es verdad que él aceptó con paciencia los tiempos de la ignorancia pero ahora convoca a todos en todas partes a que se conviertan porque está llamando el universo a juicio por medio de un hombre que seleccionó para ello al cual acreditó resucitándolo entre los muertos más o menos así es el discurso de Pablo y apenas estos griegos oyen resurrección de los muertos les da la risa nerviosa resurrección de los muertos sí, sí, sí claro, claro que sí otro día te seguimos escuchando y se fueron riéndose solo hubo pocas conversiones ahí una mujer llamada Damaris y otro señor llamado Dionisio y algunos más no hubo comunidad en Atenas por eso no tenemos la carta del apóstol San Pablo a los atenienses eso no existe derrota de Atenas Pablo avanza un poco más hacia el sur hacia Corinto un puerto un lugar mucho más difícil un lugar marcado por el utilitarismo por el dinero por el comercio un lugar marcado por los vicios especialmente la prostitución un lugar marcado por una competencia feroz de filosofías y de religiones en cierto sentido Corinto era un lugar mucho peor que Atenas y vuelve el valiente guerrero vuelve Pablo a la carga a predicar en Corinto pero qué bonito hacerse esta pregunta qué bienes han sembrado los fracasos en nuestras vidas si sabemos aprovechar los fracasos los fracasos no solamente nos dan humildad sino que nos dan docilidad al espíritu y esa es una oración que uno tiene que hacer Señor que yo aprenda de mis fracasos todos hemos tenido fracasos yo no yo dudo mucho que haya un religioso una religiosa que diga a mí todo me ha salido bien de principio a fin todo me ha salido bien sólo falta que me elija en general y quedo completa muy dudoso todos hemos tenido fracasos pero es importante en el fracaso decirle al Señor ya que perdí que no pierda la lección entonces Pablo después del fracaso con una humildad redoblada en un sitio más desafiante que aquel del que venía él venía de Atenas en ese sitio más difícil o sea el obstáculo es mayor el combate es mayor y ahora sé que soy más pequeño de lo que yo pensaba entonces Pablo llega disminuido frente a un desafío mayor pero ahí es donde no se fían de sus solas fuerzas no se fían de sus solas fuerzas aquí estoy Señor para hacer tu voluntad y empieza a predicar allá en Corinto estuvo en total casi dos años evangelizando en Corinto entonces de que se fían se fían de la sabiduría de Dios y del poder de Dios y eso también es bueno escribirlo no se fían de sus solas fuerzas sino de la sabiduría y la fuerza de Dios es decir que no podemos fascinarnos tanto con los medios no podemos fascinarnos tanto con las estrategias con los planes con los programas con el marketing no podemos fiarnos hay una comunidad religiosa que dijo tenemos que utilizar los medios actuales entonces contrataron a una agencia oiga esto que parece así como cosa cosa de fantasia contrataron a una agencia una agencia de publicidad y dijeron bueno señores hagan una campaña porque necesitamos por una parte no estamos bien económicamente necesitamos donaciones pero además necesitamos necesitamos vocaciones entonces hicieron una tremenda campaña con una empresa de estas tal vez el error que cometieron es que le dieron demasiada libertad a la empresa y le dieron poca información sobre cómo es realmente la vida religiosa entonces la empresa pensó que era otra campaña más de publicidad eso es tan gracioso entonces buscaron las hermanas más jovencitas las más bonitas o en su defecto menos feas y dijeron bueno vamos a reunir aquí y presentaban cómo era la vida religiosa era pues una maravilla una cosa fantástica eso tampoco funciona porque claro la persona que entra entra esperando encontrar lo que decía el afiche lo que decía el cartel resulta que resulta que el cartel presentaba una cosa fantasiosa o sea que a nosotros no se nos debe olvidar que nosotros contamos es con la sabiduría con la sabiduría y con la fuerza de Dios nosotros no podemos hacer no debemos presentar una fachada falsa como si fuera una vida maravillosa por ejemplo en el tema vocacional a mí casi no me gusta la propaganda vocacional que me encuentro por ahí casi no me gusta a distintas comunidades casi siempre lo que se omite en la propaganda vocacional es el valor de la cruz de la entrega del sacrificio eso es lo que menos se menciona pero el problema es que eso es lo que uno más encuentra después lo que uno más encuentra es la necesidad de eso de la entrega del sacrificio entonces si hay que utilizar la infraestructura hay que utilizar los medios hay que utilizarlos pero hay que utilizarlos con la suficiente responsabilidad como para saber que lo que la gente se va a encontrar pues finalmente es donación es sacrificio las palabras que menos se oyen hoy en la predicación son las que dijo Cristo el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío el que no se niegue a sí mismo no puede ser discípulo mío yo a veces me pregunto qué pasaría si supongamos que contratamos una agencia de publicidad supongamos pero le decimos vamos a presentar las cosas como son que hay que negarse que hay que morir eso eso sería interesante entonces ahí tenemos cinco elementos pero hay otros dos que hay que mencionar si nosotros nos vamos a las cartas pastorales es decir a las dos cartas de Pablo a Timoteo y a la carta a Tito nos damos cuenta que hay una insistencia insistencia en qué en la sana doctrina es decir la doctrina no se negocia la doctrina no se negocia y aquí llamamos la doctrina llamamos la doctrina al contenido mismo del mensaje y cuál es el contenido del mensaje que hay que arrepentirse del pecado que hay que abrirse al amor de Dios que el amor de Dios como decía aquella carta segunda carta de Pedro nos da todo lo necesario para la santidad que sin santidad nadie verá Dios que tal ese mensaje para una publicidad sin santidad nadie verá Dios somos una comunidad de mujeres que buscan amar del todo a Dios amar plenamente a Dios y servir a sus hermanos para mí esa sería una publicidad bien bonita y es muy real entonces ya me estoy imaginando aquí el cartel y que aparezcan varias hermanas de distintas edades de distintas procedencias las hermanas reales no hay que buscar ni a las mayores ni a las menores ni a las más bonitas ni a las más feas no lo que hay lo que somos sin santidad nadie verá a Dios somos una comunidad que busca amar a Dios con todo su ser y servir a nuestros hermanos algo así entonces cuando nosotros decimos que la doctrina no se negocia estamos diciendo que las palabras fundamentales las predicamos y las predicamos con convicción y las predicamos con alegría el arrepentimiento la conversión la vida nueva el don del espíritu lo espantoso que es el pecado lo grave que es el pecado el bien que trae el arrepentimiento y nosotros no le ponemos corona a ningún pecado esa expresión a mi me gusta mucho nosotros no le ponemos corona a ningún pecado que es ponerle corona a un pecado es tratarlo como que merece una especie de cuidado especial es darle algún pecado un tratamiento especial no pero hoy eso está pasando hoy hay muchos pecados que se tratan como si fueran así como si fueran como si fueran con corona sobre todo en lo que tiene que ver con el sexo entonces hay pecados que se denuncian con fuerza y así tiene que ser que está mal la brujería que está mal la superstición que está mal la mentira que está mal la corrupción que está mal el aborto bien que se denuncie eso y los otros pecados y el adulterio bueno ya habría que ver el adulterio es complicado el adulterio es difícil y por qué le pones esa corona al adulterio el adulterio es pecado punto entonces si es pecado hay que decir que es pecado no le pongas una coronita como diciendo no espérate que es que como es adulterio hay que tratarlo de un modo muy particular muy especial y por qué ningún pecado tiene corona eso es cuidar la doctrina y por eso Pablo dice en la primera carta a los corintios yo no me avergüenzo de Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los griegos yo no cambio el mensaje de la cruz entonces fíjate cómo hay que completar estas estrategias en qué sentido completarlas que se van completando unas a otras es lo que estoy tratando de decir yo utilizo la infraestructura pero yo no negocio la doctrina dentro de los dominicos dentro de nosotros los dominicos yo veo unos esfuerzos muy interesantes en ese sentido los dominicos de la provincia especialmente la del noreste la de Nueva York y toda esa zona son gente muy interesante tal vez hablo así porque los conozco un poquito más lo que ellos tienen en esta Dominican House of Studies muy interesante el trabajo que hacen ahí muy bueno y la manera como enseñan y no se avergüenzan de Santo Tomás y de la doctrina llamémosla tradicional ahí la presentan como es creo que así debe ser igualmente mis hermanos de la provincia de Irlanda la presencia que ellos hacen en medios de comunicación siempre es muy clara en todo esto si ustedes quieren inspiración pues permítanme que les sugiera eso a mí me parece que son interesantes las páginas web de los irlandeses de los dominicos irlandeses y de los dominicos de la provincia de San José San Jose me parece que son interesantes entonces este es un principio básico la doctrina no se negocia la doctrina no se negocia eso tiene que quedar claro y el último punto es utiliza todos los medios que quieras pero finalmente el cara a cara el contacto personal es irreemplazable de tal manera que todos estos medios pueden servir como para spread out the information como para regar la información como para sow the seed como para sembrar la semilla esto te sirve los medios te sirven para sembrar la semilla pero no se te olvide que la vida cristiana siempre requiere el contagio entonces aquí ponemos como un último punto dentro de las estrategias básicas nada reemplaza el contagio ponemos la palabra contagio entre comillas nada reemplaza el contagio es decir el ser comunidad por eso que digamos cosas bonitas en una página web en una red social en una ficha vocacional está bien pero es el contacto es el trato eso es irreemplazable el diálogo que se tenga con cada persona eso es irreemplazable bueno ahí tenemos las siete son siete estrategias básicas que aparecen en la biblia dentro de ese proceso comunicativo en nuestra siguiente sesión vamos a comentar Dios mediante en nuestra siguiente sesión vamos a comentar sobre un punto interesante que es la evolución de esta infraestructura y lo como la iglesia se ha ido adaptando a esa evolución que ha ido haciendo y que aciertos y desaciertos hay luego en nuestra última sesión nos dedicaremos fundamentalmente a los temas más técnicos todavía de los algoritmos de la inteligencia artificial etc Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bueno en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén y al Espíritu Santo Gracias.